Hola equipo, esto es Primisa Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. Sigue la reestructuración del Real Madrid con miras a la temporada 2019-2020, ya que en la presente no pudo conseguir ningún título y para ello Cinedine Zidane, triple ganador como técnico de la Champions League con la Casa Blanca, no para de hacer modificaciones. Uno de los jugadores fundamentales para estas conquistas fue el arquero costarricense Keylor Navas que siempre fue del agrado del técnico francés. Sin embargo, en las últimas horas se le habría comunicado al Tico que la Casa Blanca no cuenta con él para la siguiente temporada y deberá buscarse un equipo. Esta decisión ya se le comunicó a Navas que esperaba luchar por la titularidad contra Courtois, pero la decisión ya fue tomada y deberá salir del club ya que el Belga es la principal elección del equipo. Así, Keylor jugará su último encuentro este domingo frente al Betis. Navas saldrá como uno de los arqueros más ganadores del Real Madrid con tres Copas de Europa, una Liga de España, tres Mundiales de Clubes y tres Supercopas de Europa. Esto fue todo por ahora, si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.